Quiero aprovechar estos 5 minutos que tengo aquí de tiempo para platicarles a ustedes un poco. Pues me llegaron ya las notificaciones que el mentado Noti Rancho ya está haciendo sus vistas burlándose de que Misael se metió con mis videos. Entonces pues la verdad que les puedo decir a mí lo que me da risa este circo en YouTube porque lo que hacen es aprovecharse y yo digo a mí me da risa porque se aprovechan y yo pues la verdad muy bien, yo estoy muy bien, yo estoy muy feliz. A mí nada me preocupa. ¿Por qué? Porque yo no vivo de esto. Por mí que hagan lo que ellos quieran. Por fin como dicen los otros que he escuchado por ahí que ahora me lo quitan mañana hago uno, no, yo no, yo ya lo tengo y para apoyar a mis amistades yo no necesito tener un canal grande. Yo la verdad para apoyar a mis amistades que son, que yo tengo una lista, no necesito un canal grande y con mi canal grande que hagan lo que quieran. Yo la verdad pues si todos lo agarraron a la manera de ellos empezando por Misael, lo agarró en la forma que se lo pintaron, a mí no me importa. A mí no me interesa que Misael se deje llevar por los demás porque Misael él solo es una gallina. Misael no hace nada, él necesita de otras personas para que le ayuden porque él solo no puede hacer nada. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? Yo muy feliz aquí compartiendo con ustedes. Como siempre yo voy a seguir adelante. Eso sí que no me voy a dejar de nadie. La verdad donde van a escuchar todo lo que yo les voy a compartir de la mera verdad es aquí por medio de aquí estoy y feliz como una lumbriz. Entonces, pues, nada. Como les dije en el video anterior que escucharon ya, van a comenzar a ver mi historia. Yo les voy a contar toda la verdad que sé y, pues, yo no me voy a quedar callada. ¿Por qué? Porque la verdad de que es lastimoso que por medio de otras personas que andan su vida muy mal, los demás se dejen llevar. ¿Saben cuál es el orgullo que me queda a mí? Que no fue ni Noti Rancho, ni el Auto Sam Block, el metiche ese Samuel Soto, que se metieron con mi video. Se quedaron con la gana. ¿Y saben por qué? Porque su fiel amigo, Misael, no los tomó en cuenta. Porque si lo hubiera tomado en cuenta, a ustedes les hubiera pedido ayuda. Pero lamentablemente, con esto me conformo y me quedo feliz. Porque no fueron ustedes dos grandísimos metidos que han estado tras de mí, de mí, desde que Misael me mencionó en el en vivo. Misael es un hombre que vive del público y lamentablemente, como dijo aquella, se va a morir de hambre porque tiene más gente que lo odia, que lo quieren. Y yo, ¿qué es lo que hacía? Apoyarlo para que la gente, en que sea con odio, le fueran a hacer su pista, en que sea con odio, lo fueran a ver. Eso fue el tema mío. Ese fue el propósito. Pero de hoy en adelante, ¿saben qué? Van a seguir escuchando a Misael por mi boca, pero van a escuchar la otra versión de la que yo no sabía y por eso yo lo apoyaba y lo defendía. Así que gracias por apoyarme y vamos a seguir, y mucho mejor, aquí por medio de mi canal. Aquí estoy y más feliz que una lumbriz. Bye.